La reforma de la Comisión de Poderes Los concejales abajo firmantes, integrantes de la Comisión de Poderes citados a los efectos que determina la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y la Ley Orgánica de las Municipalidades en sus artículos 18, 19 y 20 han evaluado los diplomas, documentación y demás aspectos no encontrando impedimento para la asunción de los concejales que fueron electos en las elecciones generales del pasado 22 de octubre del corriente año General Rodríguez, 10 de diciembre del 2017 Número 5, punto número 5 del orden del día Juramento de los concejales electos Invito al concejal electo, señor Amistain Manuel Almanú Señor Manuel Anispeg. Juráis por Dios y por la patria desempeñar... Foto, 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 no, no, no. Yo también estoy en la posibilidad. Por Néstor, por Cristina, por Perón, por Evita, por los compañeros, por los trabajadores, por los presos políticos y por los pentamines aparecidos, sí, juro, compañeros. Estoy filmando, estoy filmando, va. Si así no lo hicieres, que Dios y la patria os lo demanden. ¡Alicen, para acá! Invito al concejal electo, señor Caballero Omar, señor Omar Caballero, juráis por Dios, la patria y los santos evangelios, o perdón, desempeñetalmente la encarga del concejal. ¡Sí, juro! ¡Joder! ¡Envito a la concejal electa, señora Casaniga Garla! ¡Feliz! 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 Carla Casanilla. ¿Juráis por la patria y vuestro honor desempeñar fielmente el cargo de concejal? Sí, juro. Si así no le hiciéramos que viese la patria por lo demás. Invito al fiscal electo, señor Escobedo Diego. Señor Diego Escobedo, juráis por Dios y por la patria desempeñar fielmente el cargo de concejal. Por mis hijas, por mi familia, por Néstor, por Cristina, que es nuestra única conductora. Por los compañeros que son parte de la vida y de la historia de General Rodríguez. No solo por los compañeros que militan conmigo, por los compañeros militantes que dejan todo cada día. Y sobre todas las cosas, porque haya una Navidad sin presos políticos. Dios, 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 Dios. Dios, 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 Dios. ¡Por eso! ¡Vivo en el corazón! ¡Invito al concejal electo, señor Pim Francisco! Señor Francisco Pim, juráis por la patria y vuestro honor desempeñar fielmente el cargo de concejal por la democracia, por la vida, por la paz por Raúl Alfonsín y para seguir peleando porque devuelvan lo que se robaron ¡Sí! ¡Sí! Si así no duce, no duce la patria, os lo demanda ¡No! 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 ¡ Por una patria libre, justa y soberana. Por Néstor, por Perón, por Evita y por la lealtad a Cristina Fernández de Kirchner. Por una patria libre, justa y soberana, justa y soberana, justa y soberana. Por una patria libre, justa y soberana, justa y soberana. Por una patria libre, justa y soberana, justa y soberana. Por una patria libre, justa y soberana, justa y soberana. Por una patria libre, justa y soberana. por mis compañeros, por la gente que siempre me apoyó y por esta señora tan hermosa que es General Rodríguez, ¡sí, juro! ¡Suscríbete al canal! Hola, hola, hola. Hola, hola. Te invito a la concejal electa, señorita Victoriano Agustina. ¡A la concejal electa, señorita Victoriano! ¡A la concejal electa, señor electa, señor electa! Hola, señora Agustina Victoria, ¿juráis por la patria y vuestro honor desempeñar fielmente el cargo de concejal? Por el Estado de Derecho, la libertad de expresión y la democracia, por los 30.000 compañeros desaparecidos, por la libertad de los presos políticos y todos los políticos que dejaron la vida por más presas. Libre, juro, juberano y juro. Atención, 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 atención. Atención, 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 atención. Aún te saluda a los soldados de Perón. Punto número 6 del orden del día. Elección de las autoridades del cuerpo Presidente 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 del cuerpo Pedimos silencio por favor, gracias Estamos votando Bien, la votación ha sido por unanimidad Le brindo entonces al concejal Carlos Paz a ocupar el lugar de presidente Hola, hola Bueno, quiero agradecer en primer lugar a los compañeros de Unidad Ciudadana Después al resto de las fuerzas políticas que confiaron en mi nominación para ser presidente, para presidir el cuerpo Agradecer la presencia de ahí, Walter Correa, diputado nacional Teo Fernández, referente nacional de Peralismos Militantes Carlos Benítez, compañero de Moreno Brunito Quinto Aragón, referente de la Constitución Nacional de Peralismos Militantes Adulso ¡Estamos quedando sin presupuesto! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Vamos! El señor concejal Mauro Santiago García. Señor Mauro García, juráis por Dios y por la patria desempeñar fielmente el cargo de concejal? Por este pueblo que amo, por los 44 aéreos del submarino Ara San Juan, por los 6 combatientes de Malvinas, sí, juro. ¡Vamos! 6C, vicepresidente primero. Tiene la palabra el concejal Fabián Palverini. Solicitamos a los representantes de prensa si le pueden correr un poquito. Acá tiene el lugar, si lo hay en el pasillo, por favor. Hola. Gracias, señor presidente. Para emocionar, nuestro bloque va a pedir a la vicepresidente primero del cuerpo, a la concejal María Silvana Leiter. Se pone a consideración del cuerpo la moción presentada por el concejal Fabián Palverini. Los que estén por las firmativas, se van a hacer levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Punto 6D. Vicepresidente segundo. Tiene la palabra el concejal Diego Girardi. Gracias, señor presidente. Es para popular, como vicepresidente segundo de este cuerpo, al concejal doctor Sergio Martínez. Se pone a consideración del cuerpo la moción presentada por el concejal Diego Girardi. Los que estén por las firmativas, se van a hacer levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Punto 6E. Secretario del Cuerpo. Tiene la palabra la concejal Claudia Guerra. Muchas gracias, señor presidente. Es para nominar desde nuestro bloque a Gastón Domínguez como secretario del cuerpo. Se pone a consideración del cuerpo la moción presentada por la concejal Claudia Guerra. Los concejales que estén por las firmativas, se van a hacer levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Le invitamos a Gastón Domínguez, a su secretario de la Secretaría. Y para incertarnos de profundo agradecimiento, a Lito, a Lito Mendoza. Gracias. Tiene la palabra el concejal Reynaldo Torres. Gracias, señor presidente. Es para informar que nuestro bloque va a ser presidido por la compañera Claudia Guerra. Bien. Continuamos con el desarrollo de la nueva medida. Punto número 7. Reconocimiento a concejales salientes. Bien, en este punto tiene que ver con una ordenanza, la 44-53, que establece un reconocimiento de parte de lograr el Consejo Deliberante de General Rodríguez a los concejales que cumplen mandato el día de la fecha. Por secretaría vamos a convocar en relación a los paroles alfabélicos y se van a ir acercando acá adelante para recibir su reconocimiento. Invito también a Claudia Guerra, a Fabián Polverini, a Diego Girardi y a Sergio García como presidentes del bloque para que me acompañen en el reconocimiento. Concejal Arena Juria. A nuestra presente lo recibe Fabián Polverini, presidente del bloque. Concejal Coronero Alfredo. Concejal Domínguez Gómez Gastón. Concejal García Mauro. 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 Consejal Gómez Lidia Susana Consejal Graña Gonzalo Consejal Cuba Fernando Consejal Masloji Carmelo Consejal Pin Francisco Consejal Masloji Carmelo